Me voy a ir caminando hacia allá, que veo una familia, y quiero que me cuenten cómo es esta experiencia, porque es... ¡Oh, no! ¡Qué lindo! Bueno, estamos en vivo desde... ¿Con los pies por caminar? Sí, sí. ¡No, Feli! Por caminar... No vayas a perder las zapatillas, Feli, por favor. Y estamos siguiéndote atentamente hasta llegar a ese grupo familiar. Puedo llegar a la planta de los pies, me están doliendo bastante. A ver, acá. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, disfrutando. Te agradezco. ¿Sí? Sí, estamos disfrutando. Bueno, muy bien, están disfrutando. Vamos a dejarlos para no interrumpirlos. Ahí están con los chicos. ¡Qué bonito! La playa, me imagino... Claro, que vamos a respetar el momento de plenitud acá. No es la típica playa, ¿no? Digo, la que toda la de arena, sino una... No, no, es una playa, como ven. De piedra. No es de arena. Claro. Claro, es de piedritas, pero uno tranquilamente con una toalla, con una mantita, puede disfrutar. Mirá, a ver, Gerard, si podemos mostrar ahí. Ahí justo apareció... Vamos a ver si podemos mostrarles cuando aparece nuevamente. Tenemos el sol de frente y quizás eso no nos ayuda tanto. Ahora, Feli, contanos un poquito lo de ayer, porque te vimos muy emocionada con la cercanía que tuviste con las ballenas. Bueno, ayer, cuando nosotros conectamos, teníamos cerquita, ¿no? Las teníamos a un par de metros, pero de repente nos sorprendió una respirándonos al lado. Cuando respiran, largan este vapor y nos salpicó. O sea, está tan, tan cerca y no lo esperábamos. Claro. Y, nada, yo escuchaba después el informe y me reía, claro, porque eran mis gritos de emoción. De hecho, me emocioné hasta las lágrimas. Porque uno no puede creer que pueda tener esta conexión tan cercana con estos animales gigantes que pesan 40 toneladas. Los chiquititos, los vallenatos 4 toneladas y que estén ahí tan cerquita. Y ese sonido que emiten, yo creo que es la mejor manera de entender la importancia de preservar nuestras flores y nuestra fauna. Así, teniéndolo tan cerca, compartiendo con ellos prácticamente. A ver, a ver por acá. ¿Cómo están, chicos? Estamos en vivo para Canal 7 de Mendoza, disfrutando un matecito y de las ballenas. Sí, sí, perfecto. Mirá el lugar donde estamos. La bahía está llena de ballenas, bebitos que vienen, con sus mamás. ¿Dónde son ustedes? Yo, como verás, tengo mi tonada mendocina. Ah, justo. Sí, pero soy de venida de acá a la Patagonia desde hace 30 años y soy guía de turismo. Ah, mira. Muy bien. ¿Qué te trajo hasta acá, hasta Puerto Madryn? Imaginate que está la Universidad de Biología Marina, que es excelente para venir a estudiar. Y en mis años, 17 años, imaginate que ahora ya no son los mismos, esta universidad era la mejor. Y ahí me vine con esa ilusión y ahora tratando de compartir y compartiendo con la gente las pasiones. Pero este lugar, como verás, impresionante. Es un lugar mágico, es un lugar único. Y también permite esto, ¿no? Venir con el mate, con la mantita, sentarse. Es un lugar gratuito. No hay que pagar para disfrutar de esta maravilla natural. No, no, no. El área natural protegida del doradillo es increíble. Por eso es un recurso que tenemos no solamente acá nosotros en Madryn, sino para que vengan a visitarnos y que lo podamos disfrutar. Porque esto, la magia se hace acá, ¿sí? No hay lugares en el mundo como este donde podamos ver una maternidad de ballenas, ¿sí? Si tú estás atento, realmente ves esta comunión que hay con él. Una conexión especial que uno tiene que permitirse bajar un cambio, disfrutar, concentrarse, contemplar y hasta escuchar esos sonidos que emiten, que son maravillosos. Sí, los sonidos son fantásticos. De hecho, a veces, muchas veces, escuchas los resoplidos, pero si uno presta un poquito más de atención, podés escuchar otro tipo de sonidos más guturales que decís, ¿y eso qué es? ¿Viste? Y es la ballena que de alguna manera estamos todos en comunión tratando de disfrutar esto al máximo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Qué lindo, claro. Una mendocina que se enamoró de Puerto Madryn y quiso quedarse acá. Bueno, chicos, vamos a seguir contemplando de este lugar precioso que, además, está a decir que vale la pena venir hasta acá. Y, como les decía recién, es gratuito. Podemos venir a disfrutar de este lugar sin pagar un peso, trasladándonos desde la ciudad de Puerto Madryn hasta acá a 20 kilómetros. Seguimos recorriendo. Yo los despido. A ver si tenemos ahí una cerquita. Esta sí, vamos unos segunditos para tenerla. Esto es así, chicos. Sí, sí, claro. Pero no quiero dejar que ustedes compartan esto de tener tantas cerquitas en la costa. Sí, sí, se ve. Se ve, se ve, se ve. Claro, pero ya va a aparecer una muy cerquita. A ver, esperemos. Muy, muy cerquita están. Vimos una allá en el fondo. Ahí está la cola. ¡Ah, mirá! Ahí está la aleta, ahí está la aleta. Claro. Ahí van a ir apareciendo, chicos. Esto es así. No se puede controlar cuando vienen y cuando se van las chicas. Ahí está, pero se ve perfecto. Ahí no, está saludando con... Claro, estamos viviendo. Estamos en vivo. Ya, ya hay otra. Hermosa. Qué bonita. Claro, estamos en vivo y saluda para Mendoza. Ahí salió a respirar. Ay, que le va a salir más. Es maravilloso. Qué bonita. Fantástico, Feli. La verdad, hermosísimo esto que nos mostrás. Maravilloso. Bueno, chicos. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, salió a saludarnos. ¿Vieron? Antes de... Está re salguita. Atrás hay otra. Sí. Qué bárbaro.